Sí, sí, creo que una semana cortita, donde ya rápidamente tenemos un partido en nuestra casa. Es verdad que, bueno, tuvimos un episodio ahí previo al partido complicado. Obviamente, como lo dije, no es excusa, pero sí que no pudimos quizás salir en cancha con el once que habíamos trabajado. Bueno, hubo algunos jugadores que llegaron para poder jugar y, bueno, se dio de esa manera. Más allá de eso, creo que el equipo, viéndolo hoy a un par de días del partido, creo que fue un partido bastante parejo, más allá de que en diez minutos creo que ellos prácticamente liquidaron el partido porque tuvimos desatenciones, por eso no estuvimos como necesitamos estar, sobre todo en pelota parada, que es un arma fuerte que hemos tenido siempre, más allá de que, como digo, habitualmente no hay nada infalible, no existe algo que vos decís, bueno, o haciendo hombre o haciendo zona yo voy a tener la seguridad. infalible no hay nada, pero sí era algo que a nosotros nos venía dando seguridad, sobre todo en el torneo anterior también, desde que llegamos, ni hablar en la otra etapa que estuvimos, pero eso es tiempo, es trabajo. Y bueno, en este partido fueron tres jugadas continuas donde ningún compañero pudo ayudar al otro compañero, ¿no? Es así. Sí, creo que en la pelota parada, como siempre le digo yo a los chicos, la responsabilidad 100% es mía, pero las que la llevan a cabo son ellos, y necesitamos poder ayudarnos y tener tranquilidad también, ¿no?, para poder hacerlo bien. Se dio de esa manera, después del partido creo que en línea final fue parejo, no tuvimos jugada, salvo el último gol de ellos, que ya nosotros estábamos un poco más jugados, no hubo situaciones de mano a mano, que vos decís, se venían por todos, no, un partido de jugada de córner, de remate, un rebote, a un costado, un córner y de ahí vinieron los goles. Cosas para corregir, trabajamos estos poquitos días que tuvimos, no pudimos trabajar tanto, digo, con el equipo, sí en corregir, en descansar y en preparar el partido de mañana, que la verdad que va a ser durísimo. Los jugadores, bueno, los tenemos prácticamente todos a disposición, salvo, bueno, los que ya sabemos que vienen de alguna lesión más importante, después están todos recuperados en relación a lo que vivimos el último fin de semana, son cosas que pueden pasar también, no hay, no me gusta buscar culpables, y a veces son cosas que pasan, y bueno, no nos había pasado nunca desde que estamos acá, y tuvimos lamentablemente este episodio. Y después, con respecto al juego, bueno, sí, están todos en un reinicio ya por tercera vez, ¿no?, que reiniciamos y otra vez el arranque, el arranque, ya tenemos tres arranques, tuvimos desde que estoy cuatro, pero bueno, estamos en eso, ¿no?, van llegando jugadores, ayer en este partido ya podíamos contar con algunos jugadores que no había, en el caso de Roncalga, de Naya, que no habían estado en los últimos dos partidos anteriores, tenemos algunos chicos que llegaron en esta semana, seguramente pueda llegar algún jugador más, pueda llegar a haber alguna salida de alguna venta, de algún préstamo también, lamentablemente vamos a estar con eso durante todo este mes, hasta que se cierre el libro de pases, digo lamentablemente porque, bueno, a veces está esa incomodidad de, bueno, de no saber sobre todo quiénes van a continuar, sí del lado mío con los jugadores, ya saben que, salvo que ellos vengan y me diga alguno que quiera salir, yo son los jugadores que quiero estar de acá hasta diciembre, ¿no?, y sí puede ser que llegue algún jugador más. Así que, bueno, en ese proceso estamos, creo que el partido de mañana es un partido contra un rival de los mejores de la Argentina, que viene pasando un muy buen momento, que ya nos hemos enfrentado, pero bueno, ahora es diferente en nuestra cancha, llegan de muy buena manera, creo que nosotros no fue de lo mejor el último partido, pero sí también creo que fuimos competitivos, ¿no?, un partido donde hicimos dos goles, donde tenemos que corregir algunas cosas, y bueno, creo que en ese proceso estamos, y donde siento que el equipo tiene vida, que, bueno, mañana hay que jugarlo al límite, con el corazón en la mano, como digo siempre, esforzándonos, se lo dije hoy al plantel, son esa clase de partido que tenés que dar el límite y un poco más, y después correr y meter, ¿no?, y pensar, pensar. Tenemos que tratar de llevarlo a nuestro juego, de ganar duelo, de competir, de estar picante, y obviamente de poder lastimarlo cuando tengamos nuestras situaciones.